Acto primero, escena primera. Truenos y rayos, entran tres brujas, ¿cuándo será otra vez nuestra reunión? ¿Habrá también tormenta y chaparrón? Cuando la bataola esté acabada y la lucha perdida ya hay ganada, ¿eso tiene que ser antes del atardecer? ¿Dónde será el lugar? ¿En la llanura? Con Madbeth hay allí cita segura. Allá voy, gato negro de mi vida, el sapo llama, vamos enseguida. Hermoso es lo feo y feo lo hermoso. A volar, al aire sucio y asqueroso. Al aire sucio y asqueroso. A volar, al aire sucio y asqueroso. No, 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 no. Gracias.